Música Hola, hoy en Analizando Oratoria vamos a hablar de las mascarillas y como un buen orador jamás se toca una mascarilla vamos a ver, ahora que las tenemos que utilizar tanto la mascarilla se coge por las gomas y se coloca si te la tienes que colocar solamente por las gomas como yo suelo decir, un buen orador se nota porque no se toca la cara porque gestiona bien su lenguaje no verbal y me canso muchísimo de ver a gente que se pone la mascarilla y empieza a tocársela, está hablando contigo y se está tocando por toda la cara no, la mascarilla puede estar infectada por lo cual necesitamos cogerla y quitárnosla por las gomas da igual si se trata de una mascarilla higiénica o se trata de una mascarilla quirúrgica o una FP2 nos la tocamos exclusivamente para ponérnosla y nos la quitamos ya cuando estemos en casa por lo tanto, nada de llevarnos las manos a la mascarilla una persona que sea buen orador no se toca nunca la cara así que si quieres empezar a trabajar tu oratoria un buen ejemplo puede ser utilizar la mascarilla convenientemente y no tocarla nunca gestiona bien tu lenguaje no verbal y te ayudará en tu oratoria hasta la semana que viene y no tocarlas y no tocarlas